¿Estás? Muy bien. Bueno, pues bonita noche a todas. Otra vez felicidades por tomarse el tiempo para ver este proyecto. Yo soy Lucía Sánchez, a sus órdenes. Yo soy químico, farmacéutico, biólogo. Soy líder de esta empresa desde hace dos años. Súper contentísima por estar con ustedes. Y el día de hoy tengo el gusto de platicarles de nuestro proyecto. Bueno, pues nuestra empresa, como ya les conté, se llama It Works. Les voy a empezar a compartir. Denme dos segundos. Listo. Entonces, It Works es una empresa americana ya con 20 años en el mercado internacional. Eso es muy interesante porque quiere decir que es una empresa sólida, precisamente una empresa en la que nosotros podemos confiar. Porque no solo es una empresa americana, sino es una empresa que tenía una expansión en todo el mundo. O sea, está ya en México, está en Europa, está en el mercado asiático y llevamos dos años aquí en México. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues se trata de que a todos, a todas y a todos nos gusta vernos y sentirnos de lo mejor. Y esta empresa nos va a apoyar a vernos y sentirnos bien por dentro y por fuera. Porque cuando nos sentimos bien, lo reflejamos en nuestro exterior. Y también nos va a estar apoyando a vivir la mejor vida. Todo aquello que nosotros estamos soñando. Y sobre todo en este momento en que empezamos a proyectar todos nuestros sueños, nuestras metas para el próximo año. Bueno, pues te quiero decir que si te invitaron aquí es porque esta es una herramienta que tú puedes aprovechar para poder cumplir todos esos propósitos del próximo año. Porque ¿cuáles son nuestros principales propósitos? Y de todo el mundo cuando empiece el año, bajar de peso, tener una mejor figura, entrar en esos jeans y obviamente mejorar nuestra salud y nuestra economía. Bueno, pues con Needworks puedes lograrlo. Y sobre todo, como decíamos hace ratito, porque tenemos unos bonos impresionantes. Así que si tú lo estás viendo en este momento como una oportunidad de negocio, de poder lograr todos esos sueños, porque obviamente cuando tú tienes una facilidad económica, tienes la herramienta necesaria para poder lograr todas esas metas y esos objetivos. ¿Por qué? Porque obviamente normalmente estamos ocupados y limitados a un presupuesto. Muchas de ustedes ya me conocen. Como les dije, yo soy químico farmacéutico, pero también soy una mujer súper emprendedora. A mí me encantan, me fascinan los negocios. Yo tenía una boutique, un negocio tradicional. Y pues bueno, quien ha tenido negocios tradicionales o que tiene un trabajo normal, sabe que estamos ahí encerrados todo el santo día. Pocas veces tenemos un tiempo disponible para estar con nuestra familia, con nuestros hijos. Si es un trabajo tradicional, pues tenemos que pedir aunque sea esa semanita de vacaciones, por ejemplo ahorita para Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos. Y si en la estructura del jefe no está para que nosotros podamos tomar esa semana, pues ni modo, nos tocó trabajar, ¿no? Igual con los negocios. O sea, en un negocio, pues si no abres en esos días, pues en esos días no vendiste, que son los días de mejor venta, ¿no? Entonces, la ventaja que nosotros te estamos proponiendo en este momento es que con ItWorks tú puedes desarrollar tu negocio a través de tu celular. O sea, esto ha sido una maravilla porque, como lo platicábamos hace ratito al principio, en estos días, aunque hemos estado descansando, aunque no hemos estado trabajando tan activamente, todo lo que hemos sembrado en este tiempo, todos esos mensajitos, todos esos anuncios y mensajes que ponemos en el Facebook y en nuestras redes sociales, nos han seguido dando una cosecha, mensajitos de personas que les interesan nuestros productos. Entonces, eso es lo que podemos hacer a través de tu celular, tener un negocio con el cual tú puedes manejarlo a través de tus redes sociales, no solo en México, sino en todos los países en los cuales ya se encuentra nuestra empresa. ¿Por qué? Porque obviamente en ItWorks nosotros creemos y sabemos que tú puedes tenerlo todo, tiempo, dinero, por ahí una de nuestras amigas decía, hasta amor, aquí puedes encontrar el amor, puedes encontrar todas aquellas cosas que estás buscando si realmente te propones encontrarlas. Entonces, ¿de qué se trata este negocio tan maravilloso que te estoy platicando? Bueno, manejamos varios productos, como te digo, para vernos bien por dentro y por fuera, pero nuestro eje principal son unos deliciosos cafecitos. ¿Y por qué el café? Bueno, porque prácticamente el 80% de las personas al levantarse en la mañana para empezar necesitamos nuestro cafecito para empezar nuestro día. Bueno, pues nosotros tenemos unos cafés maravillosos que además de darte muchísima energía te van a ayudar a perder peso. Entonces, imagínate que con cambiar únicamente tu café de la mañana puedes empezar a mejorar tu figura y además a empezar a mejorar tu economía. Esa es una maravilla. Bueno, pues nuestros dos principales cafés que tenemos aquí es el Keto Coffee. El Keto Coffee es un cafecito con aceite de coco, mantequilla orgánica y colágeno. Esos ingredientes te van a activar tu metabolismo para que sea lo primero que tomas en la mañana y que te dan estos aceititos naturales para que tu organismo los empiece a procesar. Y una vez que se los termina, se siga con la llantita que tenemos acumulada. Y con eso, al empezar a transformar en energía, pues obviamente vamos a ir perdiendo peso. Y además contiene colágeno que nos va a mejorar el cabello, la piel y las uñas. Entonces, esto nos va a permitir que a medida que vamos perdiendo peso, toda nuestra piel se va reafirmando, ¿no? Porque muchas veces las personas pierden peso, pero se ven demacradas, ¿no? ¿Por qué? Porque la piel no regresó a esa tonicidad. Bueno, pues con nuestro cafecito lo vamos a lograr. El otro café que tenemos es para las personas que les gusta un cafecito negro. Este es un café con cinco tipos de cafeína. O sea, obviamente tiene café, tiene hierba mate, tiene ginseng, ginkgo y loba. Entonces, me va a apoyar no únicamente a mejorar mi metabolismo, sino que me permite tener un mayor enfoque mental. Entonces, este a mí me gusta mucho recomendarlo para personas que trabajan, por ejemplo, con números que necesitan enfocarse, para personas que manejan, por ejemplo, toda la noche, para personas que rolan turnos, que necesitan energía y enfoque mental. Porque ese cafecito, los ingredientes permiten ese enfoque y no que estés así como que nervioso, ni ansioso, sino que enfoque mental y activan el metabolismo para que yo pueda desinflamarme y eliminar también esas grasitas acumuladas al transformarlas en energía. Entonces, es una maravilla este cafecito. Entonces, vamos a ir complementando nuestros productos. Ahorita te estoy platicando de nuestros productos porque es la primer paso para que tú puedas comenzar un negocio con nosotros o que puedas empezarlos a probar. Dentro de nuestra línea de pérdida de peso tenemos el TFX. El TFX es un extracto de té verde que también contiene este chile jalapeño que me va a ayudar a activar el metabolismo, me va a ayudar a reducir el apetito. De esa manera, yo puedo elegir de una manera más consciente en mis alimentos, prefiriendo, obviamente, la proteína me va a quitar los antojitos y así voy a poder reducir la cantidad de carbohidratos en mis alimentos. Entonces, también activo mi metabolismo y tiene un estudio clínico donde yo puedo perder de 10 a 15 kilos en un periodo de 90 días. Así que ahorita que estamos con los propósitos, puedes perder, comenzar tu negocio y empezar a perder peso en este periodo de 90 días. Imagínate cuántas personas van a volver a verte y decirte ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo quiero hacer lo mismo, yo quiero un igual y tú les vas a poder ofrecer nuestros productos. Bueno, ahora las gomitas. Este es un súper lanzamiento que tenemos aquí y es un extracto de una toronja siliciliana que se llama morosil. Este me va a ayudar a eliminar las grasitas acumuladas de cintura, cadera, piernitas, abdomen. Obviamente, toda esa grasita de la zona media, toda la llantita, la grasita pellizcable que a todo el mundo le choque, le gustaría eliminar. Imagínate que tú tengas el producto clave que todo el mundo está buscando en este momento. Bueno, pues esas son las gomitas. Además, contiene una fibra soluble que se llama inulina de una raíz de una planta que se llama chicoria. Entonces, toda esa grasita que yo estoy eliminando, que yo estoy moviendo, se va a encapsular en esta fibra soluble y la voy a poder eliminar por sistema digestivo de una manera completamente correcta y controlada. Además, tiene vinagre de manzana que también me va a ayudar a controlar esos antojitos y a reducir mi apetito. Entonces, es una maravilla porque todos nuestros productos están formulados para que manejen diferentes formas de acción, pero al final me apoyan a tener el resultado que yo estoy buscando. Cada uno funciona excelente de manera individual, pero como viste, si yo hago una sinergia, es decir, si los combino, voy a tener un mejor resultado. Entonces, el mejor resultado sería un paquete que tenga un café, unas gomitas y nuestro TFX. Así que platica con la persona que te invitó para que pueda armarte ese paquetito personalizado dependiendo de los objetivos que tú tengas para este nuevo año. Ahora, dentro de nuestra línea de remodelación corporal, tenemos el Wrap Modelador. Este es un producto único y exclusivo de nuestra empresa. Es una mascarilla corporal reafirmante. Es muy similar a las vendas frías de los spas, pero con la facilidad de que tú lo sacas de un sobrecito y te lo vas a aplicar en la zona que tú quieras, del cuello para abajo, todos los lugares donde tú quieras reafirmar. Obviamente, casi todas empezamos por la pancita, pero puede ser el cuello, los brazos, las piernitas, todos los lugares que tú necesites reafirmar. Tensa, reafirma, tonifica, me ayuda a eliminar grasa y líquidos retenidos, me ayuda a eliminar toxinas. Entonces, esta es una maravilla, porque desde los primeros 45 minutos tú vas a ver un resultado. Imagínate cuántas de tus amigas que hayan tenido un bebé o que hayan subido o bajado de peso, que tengan esa piel flacidita y que estén buscando una solución, les gustaría un producto así y que tú se los puedes ofrecer. Imagínate, realmente es el sueño de todas las mujeres una mascarilla que te puedes poner y en 45 minutos ya te empezó a reafirmar. Esos 45 minutos voy a tener mi primer efecto tensor. Como es una mascarilla, todos los ingredientes que penetran van a seguir trabajando en este efecto desinflamatorio, desintoxicante y aparte nutriendo mi piel y me va a permitir que a las 72 horas, o sea, los tres días, tenga un efecto tensor final. Todos nuestros productos están formulados para que tú los puedas seguir por al menos 90 días para que tengas un mejor resultado. Aunque desde los primeros días o en el caso del RAP, desde los primeros 45 minutos tienes un resultado, pero es importante reafirmar ese resultado. Nuestro gel de definición es el complemento del RAP. Este también es una reafirmación corporal del cuello para abajo específicamente formulado para celulitis. es buenísimo, me ayuda a activar la circulación, tiene muchos ingredientes de regeneración celular, entonces es una maravilla para cualquier lugar que tú estés buscando mejorar la piel. Y finalmente, obviamente en nuestra carita también queremos vernos jóvenes y bellas a una edad muy avanzada, entonces tenemos nuestra mascarilla corporal que también nutre capas muy profundas y tiene este efecto lifting y tensor. ¿Cuántas de tus amigas no quieren verse y sentirse muchísimo más jóvenes? ¿Reflejar una piel luminosa y juvenil? Bueno, pues esto lo podemos lograr con una sola mascarilla que es una alternativa, si puedes ver nuestros productos, son alternativas incluso a procedimientos que pueden ser más invasivos y obviamente costosos y hay que a veces que no salen como uno quisiera, ¿no? En cambio estos productos completamente naturales que puedes aplicar desde la comodidad de tu casa es una excelente alternativa para lograr esos objetivos que todas estamos buscando ahorita empezando este año. Y aquí te voy a enseñar algunos de los resultados ya certificados de la empresa, de algunas de tanto clientas como distribuidoras que han utilizado los productos. Por ejemplo, aquí vemos que en nueve meses utilizando el Skinny Brew que es el cafecito negro y el TFX que son las pastillitas que es el extracto de té verde me va a ayudar a activar ese metabolismo, aprovechar todas estas grasitas acumuladas y ve cómo se empieza a definir esa cinturita, toda esta pancita se empieza a reducir. Entonces, esto es lo que todo el mundo está buscando. Imagínate con TFX y este de acá, TFX y Skinny Brew. Este únicamente con Skinny Brew empezamos también a reducir el abdomen, a definir la cinturita. Este es Keto Coffee que es el cafecito con colágeno. Este es un cafecito tipo capuchino y acuérdate que también me va a ayudar en este proceso desinflamatorio, me va a ayudar a aprovechar las grasitas acumuladas, transformarlas en energía y con eso voy perdiendo peso. Ve cómo redujo aquí la pancita. Este plieguecito de la espalda, aquí a mí me encanta porque luego se nota cómo se borra este plieguecito y con TFX. Aquí con TFX, para un caballero, le empieza a reducir, desinflamar la pancita. Acuérdate que me ayuda a controlar el apetito, a eliminar los antojos. Aquí con Keto Coffee, ve esta maravilla, cómo ya se empieza a marcar el abdomen, se empieza a definir la cinturita con Thermofite. Acuérdate que puedes perder de 10 a 15 kilos en 90 días. Ahorita, la persona que te invitó a ver esta presentación, tenemos un proyecto donde tenemos este plan de 90 días para que tú puedas lograr tus objetivos. Ponte en contacto con ella y dile, ¿sabes qué? Si me urge, ya quiero perder peso, ya quiero mejorar mi figura, ¿qué es lo que me recomiendas? Porque cuando tú pierdes peso, no únicamente pierdes peso, sino que empiezas a ganar esta seguridad y esta autoestima. Entonces, si es lo que estás buscando, de verdad que llegaste al momento correcto, aquí tenemos resultado con gomitas. Acuérdate, las gomitas se enfocan en la llantita pellizcable de la zona media. Ve cómo le bajó esta caderita, al final les voy a enseñar mis fotos, a mí me encanta cómo me bajó a mí la cadera y cómo le desinflamó el abdomen. Todos nuestros productos pueden ser tanto para damas, para caballeros. El wrap es el que les digo que se puede utilizar del cuello para abajo. Todas empezamos por la pancita, pero se puede utilizar en abdomen, en espalda, aquí para las chaparreras, para los brazos que no bailen, para las entrepiernas, para que no se roce el pantalón y se nos abra, para el cuello, para tensar el cuello, porque muchas veces en el cuello y en el escote son los traicioneros que nos hacen revelar los años. En cambio, si tú tienes un cuello hermoso, tensado, con una bonita piel, tú puedes proyectar una piel muchísimo más joven. Aquí tenemos un resultado utilizando nuestra mascarilla en el rostro y un wrap en cuello. Entonces, ve cómo podemos ver que se reducen estas líneas de expresión al hidratar y nutrir la piel. Y es útil tanto para pieles jóvenes como para pieles maduras. El gel de definición ideal para la celulitis va a nutrir y a eliminar esas micro cápsulas de grasita para que la piel se vea más suave, lisita y tersa. Aquí con el wrap, como te digo, elimina grasas, líquidos retenidos y tiene un efecto tensor. Excelente para pancitas por parto, pero es muy importante que no estén en periodo de lactancia porque acuérdate que también es desinflamatorio y desintoxicante. Entonces, todo lo que nos hemos comido en nuestra vida muchas veces se acumula en la zona grasita. Entonces, cuando la empezamos a disolver, pues todo sale. Obviamente, vamos a preferir que salga por sistema digestivo o por sistema urinario. Entonces, si esto que te he platicado hasta este momento te ha parecido interesante, si tú piensas que muchas de tus amigas están buscando algo así, sobre todo ahorita que va a empezar el año, mucha gente de verdad, te aseguro que mucha gente está buscando mejorar su figura y mejorar su economía. Bueno, pues puede ser que te acerques a la persona que te está invitando y tú seas esas personas que quiere empezarlo a probar. Bueno, la persona que te invitó te va a armar un paquetito personalizado donde si tú puedes seguir tu pretratamiento por al menos 90 días, te va a ofrecer un precio especial que en este caso le llamamos el precio de cliente leal. Un cliente leal va a ser esta persona que va a seguir su tratamiento por al menos 90 días para tener ese resultado que está buscando y a cambio de eso va a tener este descuento especial. Tú vas a poder comprar en nuestra tienda virtual, vas a poder ya sea pagar por Oxxo o pagar con tu tarjeta y los productos te llegan directamente a tu casa por esta feta. Si tú ya lo estás viendo como negocio, imagínate tener una tienda virtual con la que desde tu casa, desde tu teléfono, puedas estar vendiendo en todo México y en los más de 20 países que ya se encuentra la empresa. Esto te permite empezarte a capitalizar aprovechando otras economías. Entonces, imagínate que tú estés vendiendo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y con todo eso estés generando ingresos aquí mismo desde tu celular. Eso es una maravilla y te lo vamos a platicar porque tenemos varias formas de generar ingresos. Una, obviamente, como cualquier negocio, es venta directa. Otra, te digo, tenemos esta tienda virtual y podemos generar un equipo de trabajo. Ahora, para que tú estés segura de dónde te estás, estás integrándote. Te voy a platicar un poco más de nuestra empresa. Nuestra empresa, como te digo, se llama It Works. Es una empresa de familia basada en la fe. Eso a mí me encanta porque eso te ayuda a saber que es una empresa en la cual tú puedes confiar. Todo comenzó con la familia de Marquis Indipentecost. Ellos eran una familia así como tú, como yo, que en algún momento se dieron cuenta que requerían un ingreso adicional de al menos 500 dólares. Imagínate 500 dólares. Bueno, pues ahorita estamos ofreciéndote bonos desde 150 dólares hasta 4,000 dólares. Entonces, que tú lo puedes lograr dentro de estos primeros 90 días que va a empezar el año. Bueno, pues ellos empezaron buscando este ingreso adicional, entraron a un negocio de redes de mercadeo como lo es It Works y tuvieron muy buena fortuna y en el 2001 conocieron a Luis Mijares. Luis Mijares es mexicano, él es un médico dedicado a la investigación de la herbolaria mexicana y desarrolló el wrap, el gel y el facial. Si en algún momento alguna de tus abuelitas te puso un bañito posparto, bueno, pues en eso está basado nuestros productos. Bueno, Cindy probó el producto y se dio cuenta de los excelentes resultados y ahí fue cuando dijo esto funciona, ¿no? Por eso se llama la empresa It Works. Empezó a tener un gran éxito en Estados Unidos y para el 2008 logran ser una empresa libre de deudas. Eso es una maravilla porque quiere decir que ellos ya no se deben a ningún impresionista y precisamente pueden derramar toda esa abundancia hacia ti como distribuidor. Entonces, por eso en este momento estamos ofreciendo estos bonos desde 150 dólares hasta más de 4 mil dólares. Imagínate cómo podría cambiar tu vida 4 mil dólares de aquí a finales de marzo. O sea, es algo impresionante todo lo que ha estado cambiando ya la vida de muchas de las mujeres y los hombres de todas las familias que ya estamos en It Works. Entonces, para el 2008 también se vuelve una empresa internacional. Como te digo, empezó en Estados Unidos, se va a Canadá, abre Europa, empieza a abrir el mercado asiático y en el 2019 abre México. Entonces, estás en el momento perfecto para comenzar con tu proyecto. También en el 2014 crea la Fundación Gives Back porque saben que todo lo que se da se regresa multiplicado y apoyan a diferentes instituciones con esta economía para que ellos puedan apoyar a más personas. Así que si tú estás en este momento, imagínate formar parte de la base sobre la cual se va a desarrollar el negocio en todo México. Todavía estamos buscando líderes en cada una de las ciudades y ese líder puede ser tú. Imagínate ser la primera de tu ciudad y que sobre ti se desarrolle todo el equipo que va a estar trabajando en México y de aquí vamos a crecer para América Latina. ¿Te das cuenta del potencial de crecimiento que eso significa para ti? Bueno, pues platica un poquito más con la persona que te invitó porque ya estamos cambiando varias vidas y también podemos apoyarte a que tú cumplas estas metas y esos objetivos y como de una manera súper sencilla trabajando desde tu celular, desde cualquier lugar. Ahorita que todos estábamos guardados en casita, de verdad llevamos dos años trabajando desde nuestro celular. Ahorita que ya tenemos la oportunidad de volver a salir y volvernos a encontrar, de verdad que podemos trabajar desde en el coche, en la playa, de vacaciones, en cualquier lugar que tú puedas contestar un mensaje, ahí va a estar tu negocio. Entonces, imagínate qué potencial significa que muchas de las personas que están buscando, ahorita pensando esos propósitos de año 90, bueno, ¿con cuánto a ti te gustaría estar ganando? ¿Cuánto haría la diferencia para ti en tu vida? Pues muchas veces no, pues con que tuviera 500 pesos para llenar la gasolina de la semana, ¿no? Pues muchas personas comienzan este negocio pensando en generar de 3 mil a 5 mil al mes. Bueno, pues te puedo decir que ese es el punto de partida porque ya estuvimos haciendo este primer bono que fue nuestro bono navideño y hubo personas que ganaron más de 50 mil pesos, entonces imagínate todo lo que puede significar para ti generar un ingreso adicional desde tu celular que puede ser desde extra hasta completamente extraordinario y aparte la persona que te invitó y todas nosotros somos un gran equipo que te vamos a apoyar y te vamos a capacitar para que tú logres tus objetivos, te vamos a mostrar el camino para que tú puedas alcanzar ese ingreso que tú estás buscando para ti y para tu familia y que generaría una diferencia en tu vida. Entonces, nosotros tenemos una proyección de ingresos, esta es la proyección de ingresos del 2019 de cuánto a ti te gustaría estar ganando para que el tiempo que tú dediques a aprender a desarrollar un negocio a través de tu celular y de tus redes sociales valga la pena para ti. Pueden ser desde dos mil, cinco mil, ocho mil pesos, diez mil, quince mil, o sea, hasta donde tú quieres llegar no existe un límite de verdad, únicamente es estar dispuesta y decidida a aprender a hacer algo diferente para ti en tu vida, aprender a hacer un nuevo negocio sin descuidar tu casa, sin descuidar estando con tu familia, eso es una maravilla, denme dos segundos y bueno, pues llegamos a la parte en la que tú puedes elegir qué es lo que te gustaría a ti en este momento, comenzar a utilizar los productos, empezar tu tratamiento en este plan de 90 días donde puedas empezar a tener tus propios resultados y tener el mejor precio con un 40% de descuento, bueno, pues tu opción es ser un cliente leal, ponte en contacto con la persona que te invitó y dile, estoy lista para mi plan de 90 días para poder empezar a perder de 10 a 15 días, a 15 kilos de aquí a 90 días pero si tú ya estás viendo esto como un proyecto como te digo ya te platicé de nuestros productos que es la primera parte entonces cuántas de tus amigas no están buscando un producto que haga algo así cuántas de tus amigas no toman café y con solo cambiar ese café que quieran empezar a perder kilos es una maravilla que cuando tengan un antojito se tomen unas gomitas también es fabuloso que esas gomitas te puedan ir ayudando a perder la llantita entonces tenemos los productos correctos para que tú puedas comenzar tu negocio y puedas empezar a generar un ingreso para ti para tu familia y esto es muy sencillo el primer paso es que tú elijas alguno de los paquetes de inscripción tenemos excelentes paquetes platica con la persona que te invitó para que de acuerdo a tus necesidades y a las necesidades que tú vas a apoyar a cubrir con tus amigas con tu familia y con las personas que conozcan tú vas a ser esa solucionadora que les va a ayudar a dar una respuesta a esos objetivos que ellas tienen entonces de acuerdo a eso te vamos a recomendar el paquete perfecto para que tú puedas comenzar tu negocio el segundo paso va a ser hacer inicio rápido eso quiere decir que hagas 500 puntos dentro de tus primeros 30 días ¿qué quiere decir eso? que empieces a generar tus ventas que empieces a desarrollar tu negocio cada que vendes un producto se genera un puntaje entonces necesitamos lograr esos 500 puntos y finalmente cuando tú conoces a personas que también son igualmente emprendedoras o que también tienen grandes sueños y grandes objetivos puedes comenzar a ser un equipo y apoyarlas a que también logren esas metas bueno aquí tenemos algunos de los paquetitos este es un paquetito de los paquetes de inscripción con 8 bolsas de café este tiene un costo de 5,850 pero imagínate normalmente tú vendes al cliente una bolsa en 1415 entonces si a ti te sale en 732 pues prácticamente le estás recuperando el doble ahí tenemos venta directa ajá pero con estos paquetes pues obviamente son paquetes mayoristas vas a generar un mayor ingreso aquí tenemos tres tratamientos completos de pérdida de peso dos bolsas de café y un frasco de termofay donde tu amiga puede empezar a perder de 10 a 15 kilos en 90 días entonces imagínate con este paquete tú ya tienes un paquete para una amiga para sus primeros 90 días o tienes el primer mes de tres amigas entonces tú puedes empezar a generar ingresos por ejemplo lo mínimo que tú puedes vender cada producto si tú ya les estás armando un paquetito a tus amigas es en mil pesos cada uno entonces con este ya son tres mil y a ti en cada uno te salió en 656 entonces podemos hacer la cuenta de cuánto puedes estar ganando únicamente en venta directa para mí este es mi favorito todo el mundo sabe que yo amo este paquete pero yo lo amo porque me encantan los resultados rápidos como soy una mujer de negocios me encanta el dinero rápido y fresco entonces cuando yo pongo un wrap inmediatamente las personas me gusta hacer demostraciones las personas que ven los resultados se emocionan y también quieren su propio tratamiento entonces este este paquete tiene cinco tratamientos de wraps cada tratamiento contiene tres aplicaciones entonces tú puedes vender estos paquetitos y cuando tú vendes un paquete el precio público es de mil novecientos cincuenta y a ti te salió el mil diez entonces le ganas novecientos pesos más de novecientos pesos a cada paquete entonces cada que vendes un paquete de este te llevas cuatro mil quinientos pesos entonces imagínate estar ganando cuatro mil quinientos pesos a la semana o depende de cada cuánto tiempo estés haciendo tus demostraciones de verdad que a mí este me encanta porque funciona muy rápido a los tres días a la semana las chicas ven el resultado y inmediatamente se empieza a correr la voz me gusta mucho ese paquete este paquete contiene el café el tfx y las gomitas como te digo aquí con tres amigas tú ya empiezas a armarle su primer paquete de tratamiento y empieza ella a tener sus propios resultados y también se empieza a correr la voz también le puedes completar obviamente con cafecito aquí tenemos nuestros principales paquetes de inscripción y obviamente con estos paquetitos conforme tú vas generando ese interés entre las personas que conoces tú vas a poder lograr completar muy fácilmente esos quinientos puntos la persona que te invitó y todo el equipo te vamos a apoyar para que tú puedas lograr esas metas y esos objetivos te vamos a enseñar a mandar los mensajes te vamos a enseñar a responderlos para que tú puedas lograr un negocio muy exitoso entonces la única parte que falta es tu decisión y tomar acción espero que este proyecto te haya parecido muy interesante ponte en contacto con la persona que te invitó yo nada más te quiero compartir mis resultados por ejemplo este fue mi resultado con 12 aplicaciones de wrap por eso vean que me encanta el wrap vean como tenía yo mi pancita y como se desinflamó eliminamos grasa eliminamos líquidos retenidos tú puedes meter la panza pero no puedes meter la espalda o sea como puedes lograr que estas plieguecitos de la espalda vean como quedó mi espalda lisita yo he probado todos los productos este fue mi cambio cuando llegó el cafecito este cuando llegó el tfx con las gomitas por eso les digo esto que estoy fascinada te ayuda a terminar de eliminar la grasita acumulada yo ya tenía un resultado pero ve este fue a los 15 días y este fue al mes ve lo que a mí más me traumaban en mis caderitas pero ve como en un mes se ha ido reafirmando eliminando esa grasita chocosa que todo el mundo tenemos y esta ha sido mi transformación en el tiempo que llevo aquí en la empresa entonces si tú también estás buscando una transformación pero no solo física mental espiritual y económica de verdad te aseguro que este es el momento indicado para que tú comentes tu negocio ponte en contacto con la persona que te invitó porque si te invitó lo está haciendo de todo corazón es ay Estela me dice que no se veía las imágenes si vieron las imágenes amigas coméntame ¿sí? ¿sí?